Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Amigos, los saluda su amigo Jairo Larte, en este su canal, con toda la información de nuestro equipo amado, el América de Cali. Muchachos, recuérdenlo, se viene sorteo, ojo, se viene sorteo de camiseta, yo sé que lo están esperando. Suscríbanse al canal para que puedan participar, además de eso, activen la campanita para que cada vez que sale un video, ustedes estén informados y además de eso, para que sepan la mecánica de nuestro próximo sorteo. Bueno amigos, no siendo más, empezamos con el tema que les traigo en este video. Y es que a la América de Cali le llegó una nueva edición, y esta edición fue una edición a su cuerpo técnico. La semana pasada, América hizo oficial esta llegada por pedido de nuestro entrenador Juan Carlos Osorio. Y esto va encaminado a algo que quiero traerles a ustedes para que lo analicemos juntos. Y es lo siguiente, América ha tenido un problema este semestre, que creo que todos han identificado, y si no lo han hecho, se van a dar cuenta. Y es que varios jugadores, inclusive el mismo Juan Carlos Osorio, en rueda de prensa lo expresó, vienen teniendo lesiones musculares de una manera muy frecuente. Vamos a ver, el caso de Daniel Hernández, el caso de Elvis Mosquera, el caso de Larry Angulo, por ejemplo, por decir, hay unos cuantos, todos estos jugadores que llegaron a la América como refuerzo. Y Osorio en esa rueda de prensa explicaba que era algo normal, debido a la intensidad de los trabajos que él acostumbra hacer. Y por esta situación ha sumado un integrante más a su equipo de trabajo. Y este integrante es el preparador físico, Christian Osorno. Ok, él habló con el Supercombo del Deporte, y quiero contarles, para que todos lo conozcamos, sepamos qué bien aportar al equipo, lo que fue contando en la entrevista de hoy. Bueno, comentaba Christian que tiene 27 años, graduado del Politécnico, lleva 10 años como preparador físico, y además de esto, un dato muy importante, muchachos, que me parece a mí indispensable, cuando hablamos de temas de gente o profesionales que están en los cuerpos técnicos, igual fútbol. Ya, él expresaba que hay que saber, entender el juego, y que este reto para él es muy grande. ¿Por qué? Porque Christian Osorno nunca ha estado en un equipo profesional. En otro deporte diferente, que es el tenis, con una preparación física diferente, es un deporte individual, no de equipo, tuvo la oportunidad de preparar físicamente a María Camila Osorio y Daniel Galán. ¿Ya? Sobre su trabajo en la América, él la tiene muy clara. Juan Carlos Osorio viene con un plan revolucionario, ojo con esto, muchachos, por eso tal vez a los jugadores les va a costar un poco adaptarse a esto. Tienen un cambio en la parte atlética, como decía Christian, para que el jugador rinda, y hay que entrenarlos de acuerdo a la demanda propia y en la demanda propia del juego. ¿Ok? Es dejarle un plan de entrenamiento a la América que vaya desde la profesional, esa es la misión de él, eso es lo que viene a aportar a la América, hasta la sub-12, que le genera de equipo un orden y una disciplina. ¿Ok? Él decía que es de la confianza del técnico Osorio, que trabajó con su hijo, que ya también fue inscrito en América, Juan Sebastián, que hace parte del profesional, del plantel profesional, y que con el profesor Osorio tiene una relación ya de hace cuatro años. preparó a su hijo, a Juan Sebastián, como les decía, y lo llamó porque quiere y tiene la confianza en Christian para que el equipo responda atléticamente a lo que tiene pensado el propio Juan Carlos Osorio. Entonces, muchachos, esta nueva edición viene a aportar, como bien lo dice, a un plan atlético del equipo. Osorio es otra de las cosas que hay que analizarle, y es que sus equipos, primero en la parte física, son muy buenos, correlones, de aguante, y fuera de eso el biotipo de sus jugadores. Si ustedes ven, América tiene un biotipo ahora de jugadores, en su gran mayoría, por encima de los 1.80, en ciertas posiciones. Entonces, Christian Osorno viene a sumar, ya les he entregado la información para que todos lo conozcamos, ojalá pueda aportar este proyecto, que como ustedes saben, y se los he dicho, hay que darle el apoyo total a Osorio, esperar, darle el tiempo de trabajo, porque el proyecto de Osorio, por eso pidió dos años y se los pidió a Tulio Gómez, porque un proyecto de este tipo requiere muchas cosas que no se logran de la noche a la mañana. Ok, muchachos, quiero leerlos, saber qué opinan de Osorno, qué opinan de ese tema, de las lesiones que se han venido presentando, de lo que declaraba Osorio, que es sobre que todo esto es a consecuencia de los métodos de trabajo que se están implementando. Bueno, todo, todo lo quiero leer. Muchachos, si les ha gustado el video, regálenme un like, recuerden compartirlo en todas las redes para que sigamos creciendo y creciendo, y cada vez esto sea más grande, y además de eso, seguirme en mi Twitter, que es Jairo Lartes, arroba Jairo Lartes, y también en el de La Mechita, que es arroba Lamechita11. Recuerden, muchachos, muy importante estar también conectados por el grupo y la página de Facebook de La Mechita. Ok, se les quiere mucho, muchachos, les mando un abrazo grande, gracias por el apoyo, y hasta pronto. Cuídense.